La familia, el tema conversación en nuestro próximo programa Cadena de Vida. El miércoles a las 7 de la noche, no se lo pueden perder, con nosotros se encuentra Andrés Señor de Passaway y el pastor Francisco Palacios. Bien, será un gozo o privilegio para mí el poder compartir la experiencia en la familia. Tu familia también puede ser bendecida, porque hay esperanza. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Y mientras Dios siga entre nosotros, también podemos. Es un placer invitarles para la próxima semana a sintonizarnos y tocar este tema tan importante que es la familia. No te lo pierdas. ¡Los esperamos! ¡Gracias!